Y como dicen, dicho. Ayúdame, bebé. No sé qué hacer. Mis papás no me dejan salir. Ya le dije que era súper importante para mí, pero ni así me dan permiso. Yo no hago otra cosa que pensar en ti en que ya quiero conocerte. Cuatro meses sin saber de Ana. Yo también estoy muy mal, pero vamos a recuperar a nuestra hija, te lo prometo. Espérate, quita que viene por ti. No, no, espérate, ya falta poco para que se copien esto. No, ni nada, espérate. No, ya la gente jueva. Nadie se mueva. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieren? Estábamos tras la pista de un pedófilo y la policía cibernética detectó la dirección IP de este local. Mis papás no me pelan últimamente. Eso pasa a veces con los papás, pero los míos son lo máximo. Me compraron un vestido muy bonito. Órale, está hermoso. Mándame unas fotos tuyas de cuerpo entero y así cuando nos conozcamos te lo regalo. Mi vida, por favor, no te dejes caer. No sé, lo por Diana. Ella también nos necesita. Por cierto, ¿dónde está? ¿Ya acabaste, Dianita? Sí, ya tengo quien me colore para que me dé el vestido que me va a regalar. ¿A poco no está de lujo, eh? Hasta yo me andaba echando una así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!